Desarrollado bajo el concepto de crear el deportivo definitivo 2.0, el diseño del nuevo Type R se basa en la silueta elegante y deportiva del recientemente presentado Honda Civic EHEV. A fin de realzar su aspecto deportivo y elevar el rendimiento dinámico, la imagen del Type R es ahora visiblemente más baja y ancha. Su presencia se ve reforzada por unos pasos de rueda que se ensanchan sobre unas ligeras llantas de aleación de 19 pulgadas en negro mate y por unos neumáticos Michelin Pilot Sport 4S a medida. Otros detalles de diseño que contribuyen a optimizar la aerodinámica son los spoilers laterales situados detrás de las ruedas delanteras y un difusor trasero de mayor tamaño que está integrado en los bajos y que se ha diseñado para ajustarse perfectamente con la carrocería situada en la parte superior. El espectacular diseño de este nuevo spoiler trasero contribuye aún más a la generación de carga aerodinámica y su ángulo se ha desplazado hacia atrás para eliminar la resistencia del aire. El alerón trasero con nuevos soportes de aluminio fundido se ha situado en una posición más baja pero con una mayor anchura con respecto al modelo anterior, lo que acentúa la nueva y elegante línea del techo y su presencia más ancha. El interior del nuevo modelo se ha orientado a impulsar la emoción de la conducción y agudizar la concentración. Mantiene los altos niveles de confort, funcionalidad y refinamiento que ofrece el nuevo Civic EHEV, relzados con detalles y características emocionantes y orientadas al rendimiento como la emblemática tapicería clásica en rojo del Type R. Su habitáculo inmersivo se ha diseñado de modo que contribuya a una experiencia de conducción de alta intensidad. El conductor queda sentado en una posición de conducción más baja que antes, con una mayor visibilidad del capó, ahora más bajo. Se han minimizado los puntos ciegos y se han reducido los elementos reflectantes. Los ligeros asientos delanteros de estilo deportivo y con tapicería con efecto de ante ofrecen un soporte excepcional para la estructura postural del conductor, a fin de proporcionar confort y maniobrabilidad en la pista y durante trayectos largos. En cuanto a prestaciones, el conductor puede cambiar con total fluidez entre ajustes de rendimiento, con los que seleccionan distintos modos para el motor, la dirección, la suspensión y el sonido del motor. Además de los modos predefinidos con Ford, Sport y Plus R, ahora cuenta también con el nuevo modo individual, que se ha añadido para ofrecer una experiencia de conducción personalizada. El Civic Type R es famoso por sus motores potentes de altas revoluciones y con gran capacidad de respuesta. El nuevo modelo rescata los aspectos galardonados de su predecesor al perfeccionar aún más el afamado motor del Type R de 2017, para ofrecer así la conducción más rápida y adictiva al tiempo que segura y gratificante de la historia de este modelo.